Jóvenes, vamos a empezar la clase llevando la vía simpática de la pupila, la vía parasimpática de la pupila, ustedes ya la conocen, está representada por el tercer par craneal. Esta vía que vamos a llevar es una vía totalmente independiente, es decir, que tiene una anatomía muy, muy distinta, no tiene nada que ver con el tercer par craneal. Para continuar, ¿se está viendo bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Qué produce la vía simpática de la pupila? ¿Qué produce? ¿Miosis o midriasis? Midriasis. Por eso se dice, para que un estudiante, un residente, un interno nunca olvide, las pupilas hermosas, lindas, bellas, son las simpáticas, es decir, son aquellas pupilas dilatadas, son las hermosas, las simpáticas. Por lo tanto, la vía simpáticas dilata las pupilas. En cambio, la vía parasimpática contrae miosis en la pupila. ¿Se puede ver? 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 Gracias.